HI-HO-MEN MEN HI-HO-MEN 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 Ahí está Ron Wilder encadenado con correa Trata de dominarlos Los enfermeros tiene un hueso en la mano Cuidado señor Cuidado Cuidado Auxiliares Queremos agradecer A la clínica de Córdoba Que permite que hoy estén con nosotros El hombre perro Ahí está Por favor Ahí está la presentación de Ron Wilder Río Cuartense Nuestros 80-96 kilogramos El ataque favorito El quiebre del torso del rival Y recuerden Montero Y recuerden amigos Por si son mordidos Las vacunas de Ron Wilder Vencieron ayer Lo voy a usar desde acá Si me permiten porque ya otra vez más No me van a agarrar Ya me mordió una vez en Córdoba Y esto no va a quedar así Señora sí señores El que me va a defender Es chiquitito Es el mejor de Galil Y el más pítalo Por eso el va a ganar Sí señoras sí señor Por favor Ahí está Todo el mundo Estamos listos Podemos recibirlo Directamente Desde el heart of New Yorkino A este hombre que le da Todo el mundo tiene una música Fija pero Con una danza profesional Desde Nueva York Llegamos Desde Nueva York Desde Nueva York Desde Nueva York Desde Nueva York Con una coreografía Estrella Ahí están ellos Demostrando sus habilidades Y K-Hop Recorriendo el ringside Se presenta de esta manera Recibiendo el cariño De todos sus fans K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K El Fajipín Sáquenle ese hueso por favor Está entretenido Rockweil en sí Ahí está Edo Marcando la generación X Dice presente Ahí está él levantando a todo el estadio A todos sus fans Vangor le está pidiendo que baje señor Llaga combate Se saca el collar Rockweiler Sabor Vangor Tiene... No, no Vangor Un momento Tiene un elemento en el puño Tiene un elemento punzante en el puño Por favor es un collar con púas Por favor Vangor Vangor está revisando Dice que no tiene nada señores Entonces bueno Vamos a comenzar el combate Vamos a comenzar el combate Señor Vangor Está todo listo Castiga con todo Le clava las púas en la espalda Señor Quítese eso del puño Quítese eso del puño Vamos con todo Una patada en la cara Le mete El perro El perro El perro El perro El perro lo toma de brazo Castiga ahora la cara Estás con todo el perro Se están dando uno y otro Atención Ayuaca El quico perro dolorido Terminela con el silbato señor Eso no es para la lucha Qué manera de... Oh Te clava la ruta Terrible Terrible La séptima tabla Vibro Con el cráneo del quico perro Maneja a Rufbañar Lo lleva el perro Le mete presión en cuerdas Un duro Costillas Oído Purísimo castigo de Rufbañar Lo tiene en uno de los esquineros Ahí está Se lo lleva para el otro lado Lo va a ir a buscar Va con todo señores Lo baja Una guillotina tremenda la garganta Este mar el quico perro Este mar festeja Al silbido Al silbido Y a bucheo Para Rufbañar El público necesita apoyar El quico perro ¿Dónde están los hinchas del quico perro? ¿Dónde está el hinchado del quico perro? Quico perro 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 Ahora sí Hay dominio Quico perro 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 En cámara lenta no, señor. En cámara lenta no, por favor, Van Gogh. ¡No! Le está protestando Tim Gordy tras el perro, le está torriendo. ¡Un golpe tremendo, señores! ¡Golpe tremendo en la zona baja! ¡Queda sin aire y chisco de miedo! ¡Pechisco el escroto! ¡Lo tiene el perro! ¡Busca aire el Kiko, pero lo tiene Rodo Winer! ¡Purísimo! ¡Se corrió el ligamento de la rodilla derecha! ¡Maneja Rodo Winer a voluntad! ¡Le duele a Kiko! ¡Sigan su cara! ¡Ja! ¡No puedo mirar, Ubi! Le quiere romper la rodilla. Le quiere romper la rodilla. Está dolorido ahora. Se sacó el bozal. Se sacó el bozal y comienza a castigar. Está sin bozal el perro, no puede. Enfermero, por favor. Enfermero, por favor. Tiene que luchar con el bozal puesto, señor. ¡Y, joven! Ahí está con todo. Tiene sangre en la boca el perro. Va con una quebradora de columna. La mano está demoliendo al chico del jardín de Argentina. Busca el desviamiento de una del perro. La gente levanta, quizás, más fuerte que no se escucha. Más fuerte que no escucho. ¡Y, joven! ¡Y, joven! ¡Y, joven! Se baja el perro. Se baja el perro. Se baja el perro. Por favor. Se baja el perro, atención. Está tomando un tacho. No puede ingresar con elementos contundentes arriba. Por favor. ¡Vangor no lo permita. Pechelle no lo permita. ¡Vangor no lo permita! Le muestra el hueso. Atención. Le muestra el hueso. Sí, ahí está. Le cambió, le saca a tacho. Tremenda maniobra de K-Hop, sí. Tremenda maniobra de K-Hop. Fue más vivo, señores. Sí. Sí, amiguitos. La inteligencia es más fuerte que la fortaleza. Maneja K-Hop. Ahí está va el perro. Va la segunda. Atención. Sí, sí, sí. Se viene K-Hop. Atención. Está la tercera. Aquí es K-Hop. Vamos, señores. Tremendo santo. Se clava el corazón. Los más de señores. Vamos, dos. Vamos, tres. ¡Tres! ¡Ganó! 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 Como una mariposa, el Kiko Pero le metió pasión al perro querido, sangrando en la boca y sin el hueso, se va con los asistentes. Ganó Kiko Pero, y para despedirlo, ¿dónde están los hinchas de Kiko? ¡Kiko Men! ¡Kiko Men! ¡Kiko Men! ¡Kiko Men! Muy bien, Kiko Men, porque me defendió de Rockweiler, que ya es la segunda vez que me quería morder, ya me había mordido en Córdoba, en nuestra gira nacional. ¡Ganó! Gracias por ver el video.